¿De dónde se peca? Estúpida Mira, traje coca para comer durante un año y agüita Y gel porque hay COVID También traje mi acta de nacimiento Por cierto Sí, en eso nos va a servir Yo no traje la mía ¿Pero eres abafada o no? Sí, es cierto, no tengo ¡Exacto! ¡Oh, mi hija! ¡Es comparación de mis nubes! ¡A la vuelta de Nueva York! Sí, pero hay un problema ¡Calm! ¡Vas a manejar! Yo sí sé ¡Enseña, amiga! ¿Ok? Ok, mira Con esto no se necesita Déjame, tiro Siento que no gasto Sí, es cierto Ahora, mira Las cintas se utilizan para cuando vas a chocar Lo agarro así Ok Se detiene Pero, ¿cómo le doy para adelante? Mira, ahí hay letras Ah, sí Mira La P De R es de reversa N de nariz D D de Daphne ¡Ay, Dios mío, Dios mío! La personaliza así ¡Ay, dinero! Y la L es de Liriope ¿Qué Liriope, amiga? No sé Bueno, vamos a darle ¡Venga! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡Me dijiste que R era de reversa! ¡Me dijiste que R era de reversa! Ah, es que estaba en inglés R R Rapid y Furious No sé La ¡Ere de restoreda! Gracias.